Vamos a francamente, vamos a hablar de cine el día de hoy y de realización, sobre todo, están con nosotros dos alumnos de la División de Ingenierías del Campus Hirapuato-Solamanca de la Universidad de Guanajuato, donde también está la carrera de Diseño Digital, entiendo, ¿no? Es Anilu Macías y Cristian Segoviano, que además están participando en un corto como asistente de arte, en el caso de Anilu, y asistente de fotografía, en el caso de Cristian. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, pues platíquenme qué los trae, cómo está esta obra en la que están participando y de qué va. Bueno, nuestro proyecto se llama Malpura, es un cortometraje de ficción que trata sobre una ciudad que ya está contaminada, ya no existen los animales, las plantas. En algún salamanca todavía no, ¿verdad? No. Casi. En algún futuro. Por ejemplo, el personaje principal es un vagabundo que vive en el basurero de esta ciudad, Malpura, y dentro de su rutina diaria es recolectar libros viejos, ¿no? Entonces, uno de esos días encuentra una flor debajo de los desechos de basura y, pues, se asombra porque nunca había visto algo así. Entonces, reúne todos sus esfuerzos para protegerla y cuando esos intentos fallan, él descubre que fuera de su ciudad hay un mundo verde que todo el mundo ha olvidado, más o menos de eso. Es una metáfora medioambiental. Sí. ¿Y cómo van con el trabajo? Pues, hemos tenido algunas dificultades. ¿El guión es de ustedes? ¿Desarrollado por alguno de ustedes? Es por el director. Sí. ¿Qué es? Se llama Josué García y también es estudiante de artes digitales. Muy bien. ¿Cuáles me decías, Cristian? Más que nada, la idea en fotografía es usar tonos desaturados, dándole prioridad a Brut, que es el personaje principal. Este vagabundo. Ajá. Y en la música, bueno, yo también voy a hacer la musicalización. Vamos a hacer distorsiones como amarillas, ¿no? Más que nada es como para darle esa ambientación de estruendo y como que plasmarlo en la gente para que sean conscientes de que hay que cuidar la naturaleza y todo eso. ¿El destino de este trabajo cinematográfico, de este corto, es un festival, me decías? Sí, es el festival, el Foro de Expresión Cinematográfica Carpe Diem en la ciudad de Salamanca. Este, es la tercera edición de este festival y estamos participando junto con otros cuatro equipos, bueno, somos cuatro equipos de ficción y cuatro de documental. De ficción somos el equipo local de Salamanca, competimos con dos equipos de Querétaro y uno de Celaya. ¿Quién organiza el festival? ¿La propia universidad? No, es independiente. Es independiente. Muy bien, bueno. ¿Y es su primer trabajo, Manilón? Bueno, como equipo sí, pero varios de los integrantes ya hemos participado en otros festivales, en otros cortometrajes. Definitivamente es lo que nos gusta hacer. Pero ya tienen la experiencia, entonces, sí. ¿Y la carrera de Artes Digitales sí orienta mucho a trabajar en cine? ¿Cuál es el enfoque que se tiene? Porque, bueno, está en una división de ingeniería, o sea, que un poco recordar eso que era lo que fue durante muchos años la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, hoy con nuevo nombre, ¿no? Sí, pues sí, definitivamente debe estar conectado. Eso es lo que nos dijo el director de la carrera. La carrera de Artes Digitales está conformada por animación, fotografía, música, programación y todo eso ya cada quien elige en qué especializarse. Y bueno, Juan, ahora pues es una ventana también porque tiene un festival internacional, está muy vinculado todo, ¿no? Sí. ¿No quieren participar un día en el GIF? ¿No aspiran a eso? Sí, de hecho, al mismo equipo quedamos preseleccionados en los guiones del Rally, pero ya no quedamos en la selección oficial. Bueno, esperamos que con este trabajo los catapulte. Sí. ¿Quién es el actor? Se llama Rafa Alcocer, es un actor allá de Salamanca. Profesional, él no es alumno. No, es un señor, él nos está apoyando, sí. Muy bien. Bueno, pues ¿cuándo es el festival de Carpe Diem? Se va a celebrar del 30 al 2 de marzo en la ciudad de Salamanca. ¿30 de febrero? No, febrero no tiene 30. ¿Del 30 de febrero al 2 de abril será? Sí. ¿Del 30 de marzo al 2 de abril, perdón? Sí, sí. Muy bien. Tienen casi un mes para terminarlo ya. Sí, bueno, menos porque lo entregamos el 3 de marzo. ¿Terminaron ya filmaciones? Esta semana terminamos rodaje y ya para hacer la edición, musicalización. Y la música que es lo último. ¿Cuánto dura el corto? Diez minutos aproximadamente. Bueno, pues mucho éxito. Cuando ya sepan cómo les va y si les va muy bien, también regresan a platicar, ¿no les parece? Sí, muchas gracias. Y bueno, desde luego invitados también a otras actividades que tengan también en la división a compartirlas aquí, Anilu. Sí, gracias, Hernando. Bueno, muchísimas gracias a Anilu Macías y Cristian Segoviano, alumnos de la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato y además a los estudiantes de cine y ya también jóvenes realizadores. Yo voy a una pausa y continuamos en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!